La Iglesia de Jesucristo de los Santos nos ha permitido otro año nuevo. Espero que todos los hijos de Sion en todo el mundo también reciban las bendiciones de Dios este año. Oro que este año Dios bendiga a las ovejas que todavía no son de este redil para que regresen a los brazos del Padre y la Madre y se arrepientan bajo la bendición de Dios haciendo que el mundo entero se llene de la gloria del Padre y la Madre. El tema de hoy es, conozcamos a Dios. Es importante conocer a Dios Padre y Dios Madre. Además, debemos saber lo que Dios considera pecaminoso y lo que le agrada. ¿No es Dios quien gobierna la vida y la muerte, el bien y el mal? Dios gobierna nuestra vida, la historia de la humanidad y hasta la curiosidad que ha surgido entre los hombres a lo largo del tiempo para que los avances en la ciencia y la tecnología puedan ocurrir de acuerdo con los tiempos señalados en las profecías. Ha pasado un largo periodo de seis mil años desde el origen de Adán. Sin embargo, la ciencia se ha desarrollado dramáticamente en los últimos cien años, considerando esto, es un periodo relativamente corto. ¿No significa esto que Dios esperó durante un largo periodo de seis mil años que llegara el tiempo señalado, como Él dijo, todo tiene su tiempo? El tiempo de la venida del Padre está realmente muy cerca, así como el tiempo señalado para que se cumplan todas las profecías de la Biblia. El viaje de los israelitas por el desierto durante cuarenta años era una sombra de nuestra vida en este desierto de la fe, que es la realidad. Durante cuarenta años en el desierto, los israelitas continuaron cayendo en tentación y murmurando hasta justo antes de entrar en la tierra de Canaán. Incluso en Meriva, el pueblo era perverso. Esto hizo que Moisés no mostrara la gloria de Dios cuando dijo, «Os hemos de hacer salir aguas de esta peña» mientras golpeaba la roca. Este lamentable suceso tuvo lugar al final del viaje de cuarenta años. Mientras reflexionamos sobre su vida en el desierto, debemos examinar y recapacitar continuamente sobre nosotros mismos hasta justo antes de ir al cielo. Examinémonos una vez más y juzguemos si estamos llevando una vida que merece las bendiciones de Dios o no. A nuestro juicio, los israelitas experimentaron el poder milagroso de Dios muchas veces durante su viaje de cuarenta años por el desierto. Comieron maná durante cuarenta años e incluso lograron muchas victorias sobre sus enemigos, como el momento en que Dios detuvo el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón para ellos. Aunque Dios les mostró muchos milagros que deberían haber sido suficientes para que cambiaran y se dieran cuenta de que Él realmente existe, nunca llegaron a tener tal comprensión. Siempre que leemos los escritos sobre los que se quejaron y murmuraron y fueron muertos durante este largo periodo de cuarenta años, ¿no nos damos cuenta de cuántas cosas de nosotros mismos debemos cambiar hasta el momento en que entremos en el cielo? Si no nos damos cuenta de esto antes de entrar en el cielo, seremos descalificados. Solo aquellos que lleguen a este entendimiento pueden entrar en Él. El asunto más imperativo que tenemos ante nosotros es si realmente conocemos a Dios o no. Durante sus cuarenta años en el desierto, los israelitas se acostumbraron a todos los milagros que Dios había realizado. Daban por descontado todo lo que Dios hacía por ellos, considerándolo como algo común. Al principio, cuando vieron por primera vez descender el maná del cielo, se llenaron de alegría, se emocionaron y sus corazones se conmovieron. Sin embargo, a medida que pasaba un mes, dos meses y un año, lo vieron como algo común. Al principio dijeron, es un milagro, es asombroso, es magnífico. Dieron mucha gloria y alabanza a Dios. No obstante, con el paso del tiempo, lo dieron por descontado, considerándolo como algún tipo de beneficio que merecían. Sin embargo, en realidad nunca fue algo común desde el principio. Este evento fue extraordinario y sorprendente, pero lo consideraron como si fuera algo que debía suceder en la vida ordinaria. Hay personas que han tenido cuarenta años para aprender la voluntad de Dios, pero no pueden darse cuenta de ello. También hay personas que han tenido solo un año para aprender la voluntad de Dios, pero la comprendieron de inmediato y dan gloria a Dios. Por esa razón, estamos estudiando la palabra de Dios con el sermón titulado conozcamos a Dios. Espero que en este nuevo año demos más gratitud y gloria a Dios y nunca perdamos nuestra fe, sino que la guardemos hasta el final. Veamos Deuteronomio, capítulo 28, capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios ¿qué hará? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. esta es una promesa de Dios. Dado que esta es la promesa de Dios, hay hermanos que han recorrido el camino de la fe con diligencia, creyendo en la promesa y centrando toda su vida de la fe en esta promesa. No es necesario que sepamos mucho para tener fe. Mientras creamos que esta es la promesa de Dios y estemos decididos a obedecer fielmente todo lo que Dios nos manda, Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esta es la promesa que Dios nos da. En el versículo 2 está escrito Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Debemos pensar Dios gobierna no solo nuestro mundo humano tridimensional, sino también el mundo de Dios que está en la cuarta y quinta dimensión. Dios prevé nuestro futuro y nos proporciona un camino. Él siempre piensa en qué camino debemos tomar para ser bendecidos. El amor de Dios es tan grande que incluso se sacrificó y murió en la cruz por nosotros. Por lo tanto, es seguro que Dios desea más fervientemente que nadie que el futuro de sus hijos sea próspero. Por tal razón, Dios escribió en la Biblia la forma en que nuestro futuro puede ir bien. En el mundo hay muchas historias y filosofías llenas de palabras floridas. No obstante, ¿se puede comparar alguna de ellas con la palabra de Dios? Ni la cita sumamente conmovedora de un filósofo puede ser tan buena como una cita común de Dios. Versículo 3 Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Estas bendiciones se dan cuando obedecemos la palabra de Dios entonces ¿por qué debemos obedecer a Dios? Necesitamos pensar detenidamente sobre este asunto. Dios prevé todo lo que sucederá en el futuro de cada uno de nosotros dado que Dios gobierna la vida y la muerte el bien y el mal ha creado todo el camino y la senda para que seamos bendecidos. Si solo seguimos la palabra de Dios seremos cabeza y no cola sin embargo cuando intentamos hacer algo de acuerdo con nuestros pensamientos y carácter nos volvemos menos que la cola. Dios es el tesoro más preciado del mundo. Si tuviéramos que comparar decenas de miles de citas de libros escritos por eruditos de fama mundial que lideran el siglo XXI o de oradores muy famosos y elocuentes con un mensaje dado por Dios y vendrán sobre ti todas estas bendiciones si oyeres la voz de Dios este mensaje es aún mayor que todas esas citas. Aunque a menudo decimos esto parece que no lo sentimos en nuestro corazón. Los israelitas no conocían a Dios aunque experimentaron los asombrosos milagros de Dios durante 40 años incluyendo el milagro de cruzar el mar rojo realmente no conocían a Dios. Somos las primicias ofrecidas a Dios de entre los de la tierra como los que pertenecen a Dios y al Cordero. Por esta razón Dios desea que seamos seres perfectos cultivados mediante su obra. En cualquier momento donde quiera que vayamos cada día debemos sentirnos emocionados con las diversas oportunidades que Dios nos da pensando ¿qué experiencia emocionante me concederá Dios hoy? También debemos preguntarnos ¿puedo realmente abandonar mis pensamientos y seguir a Dios por donde quiera que vaya? Hermanos, los israelitas fueron entrenados en el desierto durante 40 años pero aquellos que no pudieron pasar el entrenamiento cayeron incluso en el año 40. Todas las palabras escritas en los 66 libros de la Biblia nos las ha dado Dios para que seamos bendecidos recordemos siempre que todas las palabras que nos da directamente Dios que vino al mundo en esta época también contienen sus bendiciones por esa razón debemos ponerlas en práctica leamos el versículo 12 te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles esta promesa no cambia Dios ha escrito todas las formas en que podemos ser bendecidos en los 66 libros de la Biblia sin embargo no seguimos esos caminos porque no creemos en ellos no es cierto que podemos seguir al padre y a la madre por donde quiera que vayan si comprendemos que todas las bendiciones están contenidas en sus palabras es muy vergonzoso que nos jactemos ante Dios de nuestros propios pensamientos habilidades o talentos menores en primera de Corintios Dios dijo ¿qué tienes que no hayas recibido? todo es dado por Dios sin embargo a veces nos consideramos arrogantemente como alguien grandioso y nos exaltamos este es un acto extremadamente insensato debemos tener en cuenta que quien nos lo dio también puede quitárnoslo en el viaje de 40 años por el desierto los israelitas hicieron ídolos de un becerro de oro porque Moisés tardó mucho en bajar del monte Sinaí y se sentaron a comer y a beber y se levantaron a regocijarse esto hizo que el pueblo provocara la ira de Dios como resultado ese día tres mil personas murieron y Moisés oró a Dios pidiéndole que perdonara el pecado del pueblo veamos Éxodo capítulo 32 versículo 32 que perdones ahora su pecado y si no raeme ahora de tu libro que has escrito versículo 33 y Jehová respondió a Moisés al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro incluso entre todas las personas que existen en el mundo Dios se ha acordado de nosotros nos ha enseñado y guiado con las enseñanzas del nuevo pacto y nos ha permitido creer en ellas sin embargo siempre nos alejamos de las bendiciones de Dios si Dios prometió pueden ser bendecidos si hacen esto entonces podemos ser bendecidos si creemos y lo ponemos en práctica sin embargo debido a que no creemos en esto o porque nuestra fe y fidelidad hacia Dios se están debilitando progresivamente no podemos evitar hacer cosas alejadas de las bendiciones de Dios por tal razón Dios dijo en este versículo al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro entonces ¿qué consideró Dios como pecado? en la Biblia podemos encontrar muchas escenas en las que la gente pecó contra Dios hay una razón por la que Dios nos mostró todos y cada uno de esos casos ¿no dice la Biblia que Dios los escribió para nuestra enseñanza a fin de que no caigamos en el mismo error que ellos? si el nombre de alguien se borra del libro de Dios es una desgracia monumental algunos pueden decir no tengo trabajo así que no he comido desde hace unos días vivía en una casa lujosa pero ahora vivo en una casa ordinaria debido a dificultades económicas esto no es una desgracia ser raído del libro de Dios y ser borrado de él es una gran desgracia ¿no es así? en Éxodo capítulo 32 Moisés dijo raeme del libro de Dios mi pecado de no guiar correctamente a este pueblo es demasiado grande entonces Dios dijo no lo es al que pecare contra mí a este raere yo de mi libro en José capítulo 7 versículo 20 Dios consideró a Acán como pecador por el solo hecho de que no consideró santa la ofrenda sagrada finalmente su nombre fue borrado del libro de Dios y con esto no se convirtió en una persona que sufriría para siempre en el fuego eterno del infierno números capítulo 16 registra lo que sucedió durante el viaje de 40 años en el desierto Coré y el pueblo que estaba con él no estaban satisfechos con muchas de las obras que realizaba Moisés y empezaron a pensar Dios está solo con ellos Dios también está con nosotros de esta manera se volvieron arrogantes y se rebelaron contra Moisés veamos esa escena en números capítulo 16 necesitamos entender el corazón de Dios lo que Dios considera pecado lo que Dios odia y lo que Dios no quiere que suceda en Sion algunos dicen esto solo es un evento en la historia que sucedió hace 3500 años no es una simple historia los 66 libros de la Biblia no tienen límite en el tiempo y el espacio trascienden el tiempo y el espacio es porque el Dios de hace 3500 años y el Dios de esta época es el mismo Dios no un Dios diferente viendo los hechos históricos pasados que aborrecía el mismo Dios debemos comprender de inmediato que es lo que no debemos hacer en esta época ¿no es así como podemos vivir bajo la bendición de Dios este año? Vayamos a Números capítulo 16 versículo 1 Coré hijo de Isar hijo de Coac hijo de Levi y Datán y Abirán hijos de Eliab y On hijo de Pelet de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre 250 hombres se aliaron con él se unieron contra Moisés versículo 3 y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él al que él escogiere él lo acercará así haced esto tomaos incensarios Coré y todo su séquito y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana y el varón a quien Jehová escogiere aquel será el santo estos baste hijos de Leví dijo más Moisés a Coré oíd ahora hijos de Leví os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles y que te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo procuráis también el sacerdocio por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová pues Aarón que es para que contra él murmuréis y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán hijos de Eliab mas ellos respondieron no iremos allá Moisés los convocó pero se negaron a ir versículo 13 es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche en miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñorés de nosotros imperiosamente ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel ni nos has dado heredades de tierras y viñas sacarás los ojos de estos hombres no subiremos entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová no mires a su ofrenda ni a un asno he tomado de ellos ni a ninguno de ellos he hecho mal después dijo Moisés a Coré tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová tú y ellos y Aarón y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario doscientos cincuenta incensarios tú también y Aarón cada uno con su incensario y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron Dios Dios de los espíritus de toda carne no es un solo hombre el que pecó por qué airarte contra toda la congregación entonces Jehová habló a Moisés diciendo habla a la congregación y diles apartados en derredor de la tienda de Coré Datán y Abirán entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán y los ancianos de Israel fueron en pos de él y él habló a la congregación diciendo apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados y se apartaron de las tiendas de Coré de Datán y de Abirán en derredor y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres sus hijos y sus pequeñuelos y dijo Moisés en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad si como mueren todos los hombres murieren estos o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres Jehová no me envió mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación y todo Israel los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían no nos trague también la tierra también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso aquí se nos da información de la mente y el corazón de Dios sobre lo que les agrada y no les agrada a Dios Padre y Dios Madre que han venido como el Espíritu y la Esposa en la época del Espíritu Santo no solo en Números capítulo 16 podemos comprender el corazón de Dios sino también a través de la obra de los dos espías que exploraron la tierra de Canaán en Deuteronomio capítulo 28 que leemos hoy Dios prometió bendecirnos en nuestro entrar y nuestro salir y exaltarnos sobre todas las naciones de la tierra si obedecemos a Dios y aceptamos y reconocemos correctamente la existencia de Dios con fe no conocemos todas las formas en que podemos ser bendecidos sin embargo no es Dios quien conoce el camino y la dirección por la cual podemos ser exaltados hermanos somos el pueblo que cree en Dios sabemos que Dios gobierna la vida y la muerte el bien y el mal además Dios le dijo claramente a Moisés al que pecare contra mí a este raire yo de mi libro por eso a través de la Biblia necesitamos ver lo que hicieron lo que los llevó al punto de ser raídos del libro de Dios hermanos si queremos obedecer con alegría necesitamos entender la voluntad de Dios una vez que obedecemos completamente cualquier mandato de Dios solo nos siguen las bendiciones si alguien entiende esto y aún así quiere desobedecer a Dios sería bastante extraño creamos de todo corazón que podemos ser bendecidos al poner en práctica las palabras de Dios y creamos en ellas comprendamoslas y pongámoslas en práctica cuando Dios vino a esta tierra hace dos mil años nos dio una enseñanza importante leamos Mateo capítulo 12 versículo 30 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el espíritu ¿qué pasará? no le será perdonada a cualquiera que dijere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero al que hable contra el espíritu santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero Dios dijo al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro por tanto los que blasfemen contra el espíritu santo o hablen en contra de él serán borrados para siempre del libro de la vida que Dios mencionó mucha gente nos pregunta ¿qué milagros realizó el padre Anzanjón? ¿cuál es la voluntad que el padre Anzanjón desea que llevemos a cabo? ¿cuáles son las cosas que el padre Anzanjón busca? Dios ya nos ha dado testimonio de todo a través de los 66 libros de la Biblia pero algunos todavía hacen estas preguntas parece que la razón por la que hacen estas preguntas es que no creen que Cristo Anzanjón sea Dios el padre se reveló como Jehová en la época del padre y vino a la tierra y se reveló como Jesús en la época del hijo y vino en la carne una vez más para la salvación de sus hijos en esta última época del Espíritu Santo no ascendió al cielo después de abrir el camino a la salvación restaurando toda la verdad que había sido destruida y arruinada por Satanás aquellos que pecan y hablan contra los hombres tienen formas de ser perdonados pero los que blasfeman contra el Espíritu Santo nunca podrán ser perdonados la Biblia explica claramente que este pecado no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero recordando las palabras de Dios raeré de mi libro debemos examinar cuidadosamente los 66 libros de la Biblia para entender qué es lo que Dios considera pecado debemos entender qué dirección sigue Dios fue Dios quien permitió a los israelitas conquistar Canaán después del éxodo también fue Dios quien castigó a Coré y también fue Dios quien reprendió a los 10 espías que carecían de fe su nombre era Jehová en la época del Padre Jesús en la época del Hijo y Cristo en Sanjón en la época del Espíritu Santo hermanos ¿cuál es nuestro principal objetivo al estudiar la Biblia? ¿acaso no es conocer a Dios? nuestro Padre y nuestra Madre han estado gobernando todo trascendiendo el tiempo y el espacio hace 3500 años hace 2000 años e incluso hace 6000 años cuando Dios creó Adán y Eva siguen mostrándonos la voluntad de Dios y ayudándonos a comprenderla no obstante con frecuencia llegamos a malinterpretar que Jehová Dios Jesús y Cristo en Sanjón son dioses diferentes como resultado de no conocer a Dios correctamente a menudo no entendemos qué tipo de camino de la fe debemos recorrer en esta época en la época del Espíritu Santo también hay personas absurdas que calumnian y se oponen a la Madre Celestial pero ¿acaso el Padre no dio un claro testimonio de la Madre Celestial? Eliseo siguió a Elías José siguió a Moisés Pedro siguió a Jesús y yo sigo a la Madre el Padre nuestro Dios escribió esto el mismo nadie puede oponerse a esta voluntad de Dios Dios le mostró a la humanidad los resultados de las elecciones que hacemos al decir serás bendecido si haces esto y maldito si haces aquello no obstante desafortunadamente hay mucha gente siguiendo el camino que los conducirá a la maldición ¿por qué las historias sobre Coré Acán y Judas Iscariote están escritas en la Biblia aunque no sean historias de gracia? la razón se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 no hagan las cosas que ellos hicieron este año demos más alegría y gloria al Padre y a la Madre ya que Dios nos ha mostrado el camino para ser bendecidos no nos desviemos de ese camino este año aunque experimentemos el dolor de descoyuntarse nuestro muslo tendremos la firme determinación de recibir las bendiciones del cielo con esta determinación llenemos este año con muchos resultados del Evangelio que merecen el amor y la bendición del Padre y de la Madre entre todas las cosas que Dios creó los anillos de crecimiento de los árboles dejan huellas que muestran cómo han vivido nosotros también tenemos anillos de crecimiento en nuestras almas y esos anillos de crecimiento muestran cómo vivimos durante el año pasado podríamos olvidar qué tipo de pensamientos teníamos qué tipo de fe teníamos y cuánto nos esforzamos el año pasado los anillos de crecimiento pueden mostrar en qué año hubo sequía en qué año tuvo una inundación en qué año hubo un incendio en la montaña etcétera todo esto se registra en los anillos de crecimiento debemos tener presente que nuestras almas también tienen dichos anillos de crecimiento dado que Dios dijo que borraría todos nuestros pecados y transgresiones pasados a través del nuevo pacto Dios perdonará todas las cosas que hicimos en el pasado sin embargo este año dejemos huellas en nuestros anillos de crecimiento espiritual que muestren que hemos vivido para la gloria del Padre y la Madre en la oración de hoy la Madre dijo por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis no son las palabras de Mateo capítulo 25 por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis Dios no dejó estas palabras como una especie de cita filosófica también en el libro de Apocalipsis Dios dijo yo juzgaré a cada uno según sus obras dado que la Biblia dice que todas nuestras obras están escritas en el libro de la vida del cielo hagamos todo lo posible por llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado incluso durante la pandemia de la COVID-19 grabemos registros de gracia en nuestros anillos de crecimiento espiritual llevando una vida bendecida tanto física como espiritualmente haciendo esto glorifiquemos al Padre y a la Madre mucho más este año con esto quisiera concluir el sermón de hoy muchas gracias gracias